Por segunda ocasión y tras reanudar este martes las clases que fueron suspendidas a consecuencia de la primera contingencia ocurrida el viernes pasado, un grupo de 22 alumnos principalmente jovencitas y cuatro maestras así como una cocinera resultaron intoxicadas tras inhalar indirectamente una sustancia química no identificada, situación que consideró el presidente municipal Pedro López Carcaño se trata de un sabotaje contra la institución ya que en un corto tiempo se presentó por segunda ocasión el mal que originó gran movilización para trasladar a los afectados al hospital general de Tlatlauquitepec para su atención médica y el resto de la población escolar fue evacuado de las instalaciones de la secundaria. Rodolfo Rodríguez León Definitivamente estamos aquí muy desconcertados, el día viernes se presentó una situación complicada aquí en la escuela, desconocemos que inmediatamente se activaron los protocolos con los maestros, con la gente, nos apoyaron otros municipios para trasladar a las señoritas, no supimos que fue, se concentró todo aquí en parte de los baños, en una zona determinada, vinieron algunos peritos de Puebla, vinieron a hacer una inspección visual nada más, los acompañamos y no encontramos ninguna evidencia de algo, un contenedor o una bolsa, entonces por indicaciones de ellos se lavó, se limpió nomás con agua y fab, los baños, las señoritas que aparentemente de por ahí salió el problema y el día de ayer se vertió una pipa con agua al drenaje para limpieza. Pero ya bueno, ayer estuvieron los maestros trabajando todo el día aquí, limpiando todo, había mujeres, había todo. Y ahorita en la mañana pues ya se dio la orden de que otra vez se abrió la escuela para los trabajos y en el momento de honores, otra vez volvieron a presentar la misma sintomatología, volvieron a ponerse las mujeres, a mujeres, más que nada la mayoría a ponerse mal, verdad, porque ya es muy raro, nada más en determinado momento y en determinado lugar, alrededor está todo tranquilo, la gente pues está desconcertada, ¿qué pasó? Entonces ya por ahí platicamos con los maestros, yo creo que si ya se tienen que levantar una denuncia contra quien resulte responsable, porque esto es un sabotaje, me atrevo a decirlo, ya están afectando, no sé si sea a algún maestro o a la institución completa. Pero bueno, ya como autoridad, por la seguridad, volvemos a cerrar la escuela, yo me he hecho ese compromiso, no la vamos a abrir hasta que vengan personal ya capacitado, personal con el parecer análisis químicos y todo lo que hay aquí y ya nos den la garantía preparado. Volvemos al mismo, se focaliza en esta zona, en lo que es el baño de las señoritas y en esta parte de la dirección, entonces está muy marcado ahí el lugar. De vuelvo a repetir, no descartamos algún sabotaje porque está raro, nomás afecta a pura señorita. También algunos, hubo como tres o cuatro personas de sexo masculino que estaban apoyando, yo creo que por la exposición también de las instancias, pero vuelvo a repetir, ya es raro, se limpió, se hizo todo lo que nos hicieron, apoyamos aquí a la escuela y digo, al día de ayer estuvieron aquí los profesores, mujeres y todo, trabajando normalmente, esperando, bueno, haciendo lo que se tenía que hacer. Hoy, de nueva cuenta en los honores, desmayo y algunas convulsionan precisamente porque se desoxigena, no hay respiración y se desmayan, entonces ya tiene que ser personal, nosotros no somos peritos, no somos personal calificado para determinar qué es lo que hay, pero no lo vamos a abrir hasta que tengamos una garantía. El día de ayer, perdón, se había dicho que no iba a haber clases y finalmente sí hubo, ¿qué se veía la situación? Bueno, nosotros ya habíamos tomado la consideración, igual por mi parte dijimos, bueno, dejamos 24 horas en observación para que cualquier cosa, ¿no? Pero parece ser que ya las autoridades educativas ordenaron que se abriera la escuela y se laborara normalmente. Ahí sí desconozco quién dio la orden y todo, pero bueno, nosotros nos acatamos a lo que es. A nosotros, como autoridad municipal, nos interesa lo que suceda afuera aquí en el municipio y si no hay garantía dentro de la escuela que está pasando algo o se abre una línea de investigación, no vamos a abrir ya, ya nos presentó, ya va la segunda vez y mientras no haya garantía no vamos al rato a lamentarnos una muerte. Ahorita ya saben de la ciudad de Puebla, la CEP, pero es que tal. Ya se informó, ya se informó a las autoridades correspondientes y pues estamos esperando que se presenten, yo inclusive ahorita ya estuvimos hablando, inclusive a la jurisdicción, inclusive a la Dirección General de Gobierno, pues para que, a la CEP también, pues para que nos apoyen en qué es lo que procede. A pesar de que las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso para no poner en riesgo la integridad física de los estudiantes, luego de que el viernes anterior casi al mediodía se presentó de forma repentina el primer caso de intoxicación masiva en donde por la misma causa presentaron malestares graves, 29 alumnas y 4 estudiantes varones que requirieron de hospitalización y además 4 maestras que no fue necesario su traslado a algún osocomio. Este martes las actividades académicas fueron reanudadas por supuestas indicaciones a la Secretaría de Educación Pública y de Protección Civil del Estado, tras haber pasado supuestamente el peligro de la eventualidad. La directora de la escuela, Guadalupe Palomino, hizo notar junto a otros dos maestros que no se ocultan nada y esperan que exista un resolutivo para poder emitir una declaración responsable de los hechos que ha provocado la alerta de los padres de familia y sus hijos. Cabe señalar que la tarde de hoy se llevó a cabo una reunión improvisada por parte de los padres de familia inconformes que colocaron estas consignas afuera o en la entrada principal de la institución y además hicieron acto de presencia peritos y policías bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública provenientes de la capital poblana, autoridades de la Secretaría de Salud y además el subsecretario de Educación Básica. Gracias por ver el video.